Hola a todos amigos de La Huasteca Hoy voy a preparar quelites con huevo Aquí tengo los quelites Ya lo corté, voy a empezar a lavar Este bien lavadito Los quelites es lo que se da Aquí en el rancho Es lo que comemos nosotros Bien natural, bien sabroso Ahorita van a ver como lo voy a preparar Con huevo, esto es muy facilito Bien sencillo Aquí amigos ya puse a calentar El agua, ya voy a echar los quelites Para que se cosa Aquí en el agua caliente Está hirviendo ya Voy a echar todos los quelites Y voy a dejar cocer entre 15 minutos Aquí amigos ya están listos los quelites Ya lo voy a retirar Una vez lo voy a pasar aquí en el colador Para que escurra el agua Bueno amigos aquí ya lo voy a escurrir Le voy a sacar el agua Así con la mano Voy a pachurrando Que salga toda el agua Y así va a quedar amigos Ya está lista como una bolita Aquí en la cazuela Y también de diferentes lugares De diferentes lugares Y luego agrego la cebolla Y los quelites Una vez que ya se cambia de color Ya le voy a agregar los huevos Voy a agregar 6 piezas Este es mi modo de preparar los quelites con huevo Y es muy facilito Espero que también lo hagan en casita Para que disfruten con toda su familia Y esto va a quedar bien sabroso Lo que comemos aquí en el rancho Y voy a agregar sal Al gusto Y lo voy a revolver Bien bien Para que se revuelva bien bien Con los quelites Aquí amigos ya se coció el huevo Ya lo voy a bajar Aquí en el mismo grasa Voy a aprovechar Voy a Echar un jitomate Una pieza de chile jalapeño Para preparar la salsa Y el jitomate ya está Ya lo voy a retirar Miren Y lo voy a echar en el molcajete Voy a quitarle la piel Así Empezar a voler bien bien Así el tomate Igual el chile jalapeño Va a ser todo molido Aquí en el molcajete Y voy a agregar sal al gusto Y ya quedó la salsa Está listo Amigos ya lo voy a servir Aquí tengo frijol De la olla Voy a acompañar Un huevito Y la salsa Voy a agregar Aquí mismo Y listo para disfrutar Así amigos Ya voy a comer Está bien sabroso Así se come aquí en el rancho Sencillito Pero bien sabroso Bueno amigos Espero que les guste el video Esto sería todo